Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de besos sinceros como esta noche mía La cantera de besos de donde me va a sorbo tu amor y tu poesía Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios desee y en su corazón allí me refugié Date el corazón, late hoy por vos y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por desprimer Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén, mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé A tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por desprimer